La policía del Chocó capturó un sujeto por el delito de porte ilegal de arma de fuego. La acción judicial se efectuó en el barrio San Antonio, en el municipio de Condoto, cuando efectivos del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes realizaban labores de vigilancia y control y le hallaron a un hombre después de practicarle un registro personal, un arma de fuego, tipo pistola de fabricación americana, sin documentos, que acreditaran la legalidad o procedencia. El indiciado y el arma de fuego fueron dejados a disposición de la Fiscalía de Ismina.